Ya conocidos los resultados de las elecciones del pasado 7 de junio y cuando todo parece adormilado, adormecido, muy tranquilo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, hay sin embargo subyacente una gran inquietud, una gran tensión y formidables expectativas. ¿Por qué? Pues porque el 1 de septiembre se integrará, quedará y tomará posesión, entrará en funciones la 63ª legislatura, durará tres años como todas. Las cifras preliminares, las cifras conocidas, porque es probable o por lo menos no es improbable que alguien se inconforme y quiera llevar un poquito al tribunal su caso, como antes se decía cuando era el colegio electoral. Al margen de ello, esta Cámara se va integrando y poco a poco las fuerzas de esos en que se engloban los 500 legisladores, esos 500 diputados, van tomando sus posiciones y se preparan para debates. Será un segundo periodo, el segundo de la presidencia, en el que se moverán ya intereses muy claros y muy perfilados hacia la presidencia de la República. Recuerdo que en la legislatura número 53, en la 53ª, el líder era don Eliseo Mendoza Berrueto, era del 85 al 88 y me dijo, mire Reyes Razo, esta es la legislatura en que se empiezan a mover y desde aquí, yo como líder de la Cámara, líder de los diputados del PRI, que eran la gran mayoría, contemplo los movimientos, las alas, los grupos, los adelantados, los que se proyectan en favor de tal o cual candidato y desde aquí tomo el pulso porque son representantes de la sociedad y desde ahí se mueven los intereses y me platicaba Eliseo Mendoza Berrueto en aquel entonces, cómo se trabaja y cómo se perfilan, lo mismo los candidatos del Partido de Acción Nacional que los del entonces PPS, los del Partido de Revolución Institucional, etcétera, de izquierda que era el PRD, en fin, Cámara muy rica, Cámara plural que refleja al país. Pues mientras esto ocurre y mientras se afinan posiciones y se alinean los grandes grupos y los grandes bloques, se espera también consolidar las reformas estructurales conseguidas en la 62ª, esta legislatura que dejará de serlo el día 31 de agosto de este año para que surja instantáneamente, simultáneamente la 63ª a la que vengo refiriéndome. Las fuerzas que se aglutinan aquí en derredor del PRI, el partido de la alianza, el PANAL, llamado así popularmente el Verde, el Partido Verde Ecologista de México, se consolidan algo así más de 250 y tantos votos, 203, más 40 y tantos, más tantos. El PRI y sus aliados tendrán, no serán una planadora, porque ya no se puede, porque se discute, se dialoga, se acuerda. Tan así que aquí ocurrió el Pacto por México, aquí vivió intensamente ese Pacto por México que permitió las reformas que hemos venido refiriendo y que están en ese proceso de consolidación y que urge que queden bien enraizadas, que queden bien armadas, bien estructuradas, para que, si con el tiempo necesitan ser reformadas, a su vez esas reformas, pero esa tiene la obligación. La expectativa hoy aquí es intensa, porque los grandes líderes, no sé quién será el que sustituya a Amalio Fabio Beltrón, o el sustituto del diputado Paniza Anaya, Ricardo Anaya, que es un Juan González Morfín, o quien se queda en lugar de Arroyo Vieira, por ejemplo, otro diputado notable, o quien, en fin, la lista es muy grande. Fue por su voto, como es por el voto de usted, llegaron ellos aquí. Exíjales, esté pendiente de lo que hagan, recuérdeles lo que le ofrecieron, lo que le prometieron, porque su voto es un canje, su voto fue una suerte de trueque, una suerte de promesa empeñada, una suerte de palabra hipotecada, un algo parecido al prestigio, bien puesto al servicio de usted. Si cumplen, usted dirá, qué buen diputado, qué diputadasco, y si no, qué fiasco de diputado, me equivoqué, nos equivocamos. Puede ocurrir, pero en estas vísperas, en estas vísperas, son muchos los empleados, los trabajadores, los estudiosos, los organismos de la Cámara, que trabajan preparando la Cámara, no se improvisa, tendrán las sesiones, pero los organismos, los institutos, los estudiosos de la propia Cámara, esos prosiguen su trabajo, sea quien sea, quien la conduzca, quien sea su guía, quien sea el líder, por los líderes. La Cámara trabaja, esperando ya que llegue el 1 de septiembre, para entregar credenciales, para entregar hasta, ahora le dicen, en mi tiempo, unos escuditos que le ponían a uno en la solapa, generalmente de una manera tricolor, sobre todo por septiembre, el mes de la patria. Estamos en las vísperas de grandes momentos de la vida nacional, de la gran discusión de los problemas de este país. Tiempo de las reformas, tiempo de Cámara, tiempo que usted debe observar con minuciosidad. Hay que esperar con mucho interés, cómo va a ser la integración, es de verdad apasionante. Verán ustedes surgir perfiles, le llegaran jóvenes, pero sobre todo, los dueños de este mundo son los jóvenes. Va a llegar una gran cantidad de diputados jóvenes, algunos serán ya conocidos, te darán experiencia. Serán, me decían hace un rato y comentaban, me informaban, la última Cámara en la que todavía no habrá reelección de legisladores. Esta 63ª que ya estamos esperando, es la última que llegó así. En la próxima, a lo mejor nos encontramos con cuatro que ya conocimos en la 62, o en la propia 63, ya para la 64 encontraremos que algunos repiten, ya con la carrera legislativa en marcha, bien legitimada por la propia Cámara. o los propios diputados. Soy Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Música Bueno, recuerda que la organización está iniciando, y estamos iniciando prácticamente al final de esta legislatura. Ya se eligió una nueva legislatura, ¿verdad? Queremos que, esperamos que las mujeres que se incorporan a esa nueva legislatura se incorporen también a la asociación, y podamos retroalimentarnos de nuestras experiencias que vivimos aquí en la Cámara, como las experiencias que traen ellas. Ellas, ellas traen experiencias no necesariamente parlamentarias, algunas sí, algunas se están repitiendo, algunas ya hasta fueron funcionarias públicas, otras ya fueron líderes de partido. Entonces, con esas experiencias, esperamos que se nutra también esta asociación con la experiencia de ella. O sea, no porque termine esta legislatura, termina la actividad de nosotros, al contrario, nos ampliamos la participación hacia otros ámbitos, pero queremos que las que vengan nos nutran con su experiencia y que puedan hacer propia la agenda de mujeres, que puedan incorporar a la agenda de mujeres su propia agenda que ellas traen y su propia visión que traen de lo que debe ser el trabajo parlamentario. Regresamos con este análisis de lo que estábamos hablando hace un rato sobre el papel de la mujer en la sociedad contemporánea, que yo he dicho que tuvieron que pasar varias revoluciones en el mundo para que las mujeres llegaran a las posiciones que ahora comienzan a desarrollar, hasta con el auxilio legislativo y jurídico, de esquemas de paridad obligatoria, mitad y mitad y todo lo demás. Tuvo que pasar la revolución industrial, tuvo que ocurrir la revolución del pensamiento femenino, tuvo que ocurrir, y eso es muy importante, la revolución sexual, para que a las mujeres se les reconocieran derechos que antes estaban vedados, entre ellos un derecho del cual algunas disfrutan en demasía, que es el derecho al placer, el derecho al gozo, el derecho a la compañía, el derecho al gusto de tener una relación con alguien que les haga la vida más llevadera, más divertida, más entretenida y todo lo demás. Y bueno, pero junto a eso se las están cobrando. Y yo siempre le digo, se lo digo a mi hija, se lo digo a mi esposa, ¿para qué querían tanta libertad si ahora trabajan triple? Porque siguen teniendo partos, siguen teniendo lactancia, siguen teniendo cuidado de niños, siguen teniendo la base del proceso educativo de la familia, siguen teniendo, bueno, algunas hasta van a la Cámara de Diputados, que tienen que trabajar haciendo las cosas que se hacen aquí, y después llegan a su casa y tienen 25 problemas porque no vino el del gas, porque no sé, ese tipo de cosas, que van haciendo que la vida sea complicada. Y trabajan, a mí me van a perdonar, pero yo veo que trabajan triple. Y no sé si disfruten triple la vida, o sí. También. Ah, bueno, también. Tocas un tema muy importante, Rafael, es cierto, se ha complicado la vida para la mujer que trabaja. En Mujeres por la Avanzada, somos mujeres que no solamente tenemos un compromiso ético y que abanderamos las preocupaciones e intereses de la mujer mexicana, sino que queremos aportar con nuestra experiencia para que se generen políticas públicas que puedan precisamente facilitar a la mujer el poder transitar en todos los papeles, de acuerdo a las oportunidades que le va dando la vida personal, profesional, política, en este caso. Somos mujeres que queremos defender el derecho de las demás mujeres a la libertad, a la no violencia, al poder trabajar sin ninguna presión. Pero también que queremos incidir en los hombres, en que vaya cambiando a una nueva cultura de participación, en ir generando más equidad. El otro día yo compartía con unos amigos y entre ellos al saludarse decían, la última vez que nos saludamos fue en el súper. Y ellos mismos se voltean a ver, se ríen y dicen, hace 10 años jamás nos hubiéramos saludado diciendo que nos vimos en el súper. Ya es un avance, un avance la participación que está teniendo el hombre también dentro de la educación de los hijos y dentro del acompañamiento de poder llevar una familia y de poder hacer actividades que antes eran casi vedadas o ridiculizadas entre los mismos hombres. Yo creo que le estamos apostando también las mujeres en avanzada a la madurez que pueda ir teniendo el hombre, a la madurez en que pueda facilitar a la mujer, a su compañera, a sus hijas, a la mujer en general, a la mujer compañera de trabajo, en poder ir valorando más su preparación, ir valorando más la participación de la mujer en todos los ámbitos, en el político, en el social, en el económico. Y yo creo que en eso le apostamos mujeres en avanzada al desarrollo de México. Eso que dice la diputada Minerva de lo del supermercado. Hubo un líder obrero muy famoso que había estado señalado durante mucho tiempo como un posible sucesor de don Fidel Velázquez cuando la CTM tenía alguna importancia. Y yo me lo encontraba los sábados en el super. A mí me llevaban, no voy a andar yo presumiendo, a mí me llevaban. Y era casi, casi como... Pero él iba solo. Él iba solo al super. Entonces ahí andaba empujando su carrito. Entonces yo me lo encontraba y un día le digo, se llamaba Nesa Hualcoyos de la Vega. Y era el líder del sindicato de la industria esta de la radio y la televisión. Y entonces yo le decía, Nesa, ¿qué andas haciendo aquí? Y entonces me decía, aquí disfrutando los placeres del post-machismo. Entonces, pues iba al super. Está bien. Después me enteré que es porque se había divorciado. Eso ya, eso ya era un asunto de otra. Mujeres de avanzada podría en la próxima elección impulsar a una mujer que sea nuestra candidata hacia la presidencia. No solamente hacia la presidencia de la República. Claro que este sería el... donde podríamos enfocarnos o poner mayor atención. Sin embargo, vamos a buscar a partir de Mujeres de avanzada impulsar diferentes candidaturas en todo el país a través de los distintos partidos políticos y por qué no, también te diría que en algunos casos candidaturas ciudadanas o independientes. Lo que buscamos es a partir de Mujeres de avanzada fortalecer e impulsar nuevos liderazgos y los que ya se encuentran, los liderazgos que ya existen, pues que también permanezcan y se continúen fortaleciendo a partir de la asociación civil. Mujeres de avanzada a partir de la asociación civil. Mujeres de avanzada a partir de la asociación civil. Mujeres de avanzada